¡Muchas gracias! 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 Hoy ha ido de locura, de seguirte soltando a dos, vos sos un sentimiento, una muerte, no puedo fijarlo, el día que me muera, el portinero va a sentarte. Hoy no va a estar bien, en la noche cantaré, hoy no podemos perder. Vamos, portinero, vamos a ganar, le llevamos el corazón, le queremos el campeón. Si el mal portin yo se haré lejos, tan lejos como pueda llegar, no sé cómo, no sé cómo vengo. ¡Vamos, portinero, vamos, portinero, que tenemos que ser los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar. ¡Vamos, portinero, vamos, portinero, que tenemos que ser los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar. ¡Vamos, portinero, que tenemos que ser los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar. ¡Vamos, portinero, que tenemos que ser los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar. ¡Vamos, portinero, que tenemos que ser los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar. ¡Vamos, portinero, que salen a ganar. ¡Vamos, portinero, que tenemos que ser los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar. ¡Vamos, portinero, 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 que salen a ganar. Es para vos, es para vos, con la puta que te parió, es para vos Y cada campeonato que ganamos la copa, que levantamos cuando firma el golubil Ustedes son una alegría, y vos sos el campeón Yo te llevo en el alma, te llevo en el corazón Todos los momentos que vivimos, toda la cachaza donde te seguir Todo el mundo no podemos parar, ole, 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 olá Ole, 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 cada día te quiero más, marche El corazón es la lucha que te viene el campeón, ¡eh, eh, eh, el corazón! El corazón es la lucha que te viene el campeón, ¡eh, eh, 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 eh! El corazón es la lucha que te viene el campeón, ¡eh, eh, eh, eh!